¡Largaron el premio Mactub! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 8, Tabacomán, estira cuerpo de ventaja sobre el competidor número 10, flechador secreto. Viene ganando terreno por el centro de la pista el competidor número 3, Bad Lucio. Han descontado los primeros metros de carrera como puntero del 8, Tabacomán. Enseña el camino de largo de ventaja sobre el 10, flechador secreto a cuerpo y medio. Viene ganando terreno por el centro de la pista el número 3, Bad Lucio. Más atrás el 4, Superfall. A la quinta ubicación lo viene haciendo abierto el 14, Nolan. En mitad de codo pasaron los 800. No hay variantes como puntero del 8, Tabacomán enseña el camino. Dos largos de ventaja sobre el número 10, flechador secreto. Más abierto el 3, Bad Lucio. Gana terreno abierto el 14, Nolan. Ya están en el tiro. Derecho final. 500 metros para el disco como puntero. El 8, Tabacomán en la verantía. Enseña el busca abierto viene corriendo el 10, flechador secreto. Gana terreno por el centro de la pista el 14, Nolan. Por dentro el 11, Summer Fan. Desde el fondo viene atropellando el 4, Superfall. Descuentan los últimos 300 metros para el disco. Se acorta las distancias. El 8, Tabacomán. Estira cuerpo de ventaja sobre el 14, Nolan. Que abierto va decididamente en busca del puntero. Lo viene empardando. Y ya pasa a comandar. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Corre con el tribo de 0, el 14, Nolan. Poco metro para el disco. Se impone el 14, Nolan. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. Tabacomán. La tercera ubicación para el 10. Flechador secreto. Y cruzaron el disco.